Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby Vite y soy nutricionista y el día de hoy te traigo una receta que me encanta porque es como un todo uno, donde vamos a estar utilizando esta freidora de aire Western Matic de 24 litros, tiene una capacidad súper amplia para poder cocinar para toda tu familia a la vez. Se trata de un pollito, muslito específicamente de pollo, adobados con papas y vegetales. Yo el día de hoy estoy utilizando vainitas, voy a usar coles de brusela y voy a utilizar hongos portobelo que me fascina su sabor. Vamos a empezar primero alineando nuestros muslitos de pollo. Para esto te recomiendo tener un bowl donde vamos a ir agregando las especias. ¿Qué vamos a utilizar? Aquí tengo orégano y tengo también un poco de eneldo. Voy a usar también ajo granulado. Cuando no tienes dientes de ajo, esto te salva porque es súper práctico. Un poco de sal, esto sí es al gusto. Y aceite de oliva que es uno de mis ingredientes favoritos porque es una grasa súper sana y aparte le aporta un sabor increíble a todos tus alimentos. Para que nuestros muslitos queden como bien aliñaditos. Bueno, este pollito ya está listo. Como verán, ya está aliñado y listo para llevarlo al air fryer. Bueno, para las papitas vamos a cortarlas en la mitad. Aquí. Como las papas y el pollo es lo que más se tarda en cocinarse, voy a empezar cocinando esto y al final dejo mis vegetales. Estas papitas les voy a poner un poco de sal. Voy a seguir usando mis especias de orégano y de eneldo. Y también voy a usar un poco de ajo. Con pocos ingredientes vas a tener una comida completa. Y un poquito de aceite de oliva. Estas papitas. Están que ricas, ¿se ven? Ya están aliñaditas y listas. Ahora sí, el pollo y las papas los voy a poner en el air fryer. Acompáñenme a ver cómo va. Una de las ventajas que también me parece que tiene este air fryer es que es distinto a los demás porque parece un mini horno. Físicamente se ve espectacular en tu cocina y además tiene adelante esta vitrina que te permite prender la luz y poder revisar cómo se están cociendo tus alimentos para poder saber si ya están listos por la vida. Ahora vamos a empezar con los vegetales. Lo que tenemos que hacer es quitarle a las vainitas los bordecitos. Listo. Ahora estos hombos, por favor, que son preciosos. Y por último, este vegetal que muchas veces lo tenemos olvidado, que son las coles de Bruselas. A mí me encantan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para finalizar vamos a poner nuestras hojitas de podemos. Y para finalizar vamos a poner nuestras hojitas de perejil en el centro y así terminamos nuestro plato balanceado y delicioso todo hecho en el air fryer